En primer lugar, muy buenos días. En lo personal, el manifiesto que para mí constituye un gran honor estar esta mañana intercambiando ideas y a la vez expresar un pequeño mensaje para todos y cada uno de ustedes. Venir a Casabamba siempre constituye una emoción y a la vez un reencuentro con la vida histórica no solamente de Cajamarca, sino del Perú. Venir a Casabamba significa venir a nutrirse de aquella energía de las fuerzas telúricas y asimismo también a reconocer el empuje y la valentía de los cajabambinos y las cajabambinas. Venir a Casabamba es venir a recordar una vez más los hechos históricos de nuestro país. Por eso, incluso, se le conoce como Gloria Bamba. Para quien pido un fuerte aplauso. Que duda cabe que Cajabamba está en la historia de la región Cajamarca y del Perú en general. Que duda cabe que Cajabamba tiene entre su gente aquella energía vívida que nos permite proyectarnos hacia el futuro. Pero no a cualquier futuro, sino a un futuro prometedor lleno de esperanza. Hay que el futuro que anhelamos los hombres y mujeres de buena voluntad para tener la capacidad de constituir y establecer una sociedad donde todos podamos vivir en paz. Una sociedad donde haya oportunidades para todos. Una sociedad donde, en definitiva, haya alimento, educación, oportunidad y un buen acceso a la salud. Es eso lo que predica Acción Popular. Y es eso lo que buscamos los que militamos en Acción Popular. Y es eso lo que buscamos los hombres y mujeres de buena voluntad. Y es por eso que en esta mañana quería decirles también que el reto es grande. Que el desafío que tenemos en general hacia adelante es una tarea que debe de daros de orgullo porque el reto es hermoso y noble a la vez. No hay nada más hermoso que un reto de querer constituir una sociedad donde todos podamos vivir en paz. Una sociedad donde todos tengamos la misma oportunidad. Una sociedad donde nos reconozcamos todos como hermanos. Una sociedad donde los niños y las niñas del campo tengan las mismas oportunidades de los niños y las niñas de las grandes ciudades. Una sociedad donde el hombre respete a la mujer. Una sociedad donde la mujer también respete al hombre. Y hay el equilibrio que en la filosofía andina siempre existió. En la filosofía andina que corre por nuestras venas. No jamás existió el concepto del machismo y del feminismo. Existió la complementariedad de los opuestos. En el templo de Coricancha, frente al Dios Huiracocha, estaba la feminidad y la masculinidad. Estaba el hombre y la mujer. Es por eso que en esta mañana quiero pedirles a los hermanos de Cajabamba que tengamos un acto noble. Y que le gustemos con fuerte aplauso a la mujer de Cajabamba y a través de ella. ¡Aplausos! La mujer constituye la columna fundamental no solamente del hogar sino también de una sociedad. Porque a través de la mujer vamos a gestar los grandes hombres y mujeres. Una filósofa decía que educar a una mujer es educar a toda una generación. Y vaya que no se equivocó. Es por eso que aquí en esta región de Cajamarca, si con algo tenemos que plantear una lucha frontal, es no solamente contra la discriminación sino también contra la ignorancia y el alfabetismo. En nuestra región existe aproximadamente el 18% del alfabetismo. Y ese alfabetismo impacta de manera negativa en nuestras mujeres y especialmente la mujer del campo. Cuando los hombres salimos a las paedas, cuando vamos a buscar el alimento cotidiano a través del sudor honesto y trabajador, nuestras mujeres se quedan en nuestros hogares. Y son ellas las que luego se van a dedicar a educar a nuestros hijos. Por eso no es justo que nuestras mujeres sean la mayor cantidad de alfabetas que existe en Cajamarca. Porque recordemos que en Cajamarca nació el Perú. Y como en Cajamarca nació el Perú, tenemos que ponernos de pie con una fortaleza histórica guerrera para enfrentar a la lucha contra la corrupción y al pobreza y la misera al alfabetismo. Por eso en esta mañana quiero decirles a todos y cada uno de ustedes, en esencial a mis hermanos cajabambinos, que debemos de luchar contra el alfabetismo. Como Cajabamba es una de las provincias que también está azotada con este flagelo y principalmente las zonas rurales. Fernando de la Úndia Terra en su mensaje siempre nos decía que no basta de conseguir la justa distribución del tener, sino que también es necesario establecer la justa distribución del saber. Es por eso que nosotros estableceremos, desde el gobierno regional y desde los gobiernos locales, una política pública para hacer que el principio fundamental del Perú como doctrina, que es la educación, la educa, el encuentro, el educando, se debe de verdad y hacer que la sociedad de conocimiento también llegue a Cajabamba y a las zonas rurales de toda la región de Cajamarca. Cuando decimos que así es que es necesario la justa distribución del saber, significa que si hay que luchar y establecer un mecanismo para que nuestros hombres y mujeres, nuestras niñas, nuestros jóvenes tengan acceso a la información y al conocimiento. Por eso cuando fui congresista de la República, busqué establecer que en toda la región de Cajamarca llegue el Internet a través de la fibra óptica que en estos momentos se viene instalando también aquí en los tres distritos de Cajabamba para que de esa manera llegue el Internet y a través del Internet tener acceso a una buena educación y a una buena salud. Son hechos concretos y reales. Por eso Fernando Belagún de Terri en esta mañana le recuerdo que él nos decía la palabra encuentra eco en la acción. Por eso cuando decimos no solamente bastan las palabras sino los hechos concretos y reales. Y en esta mañana vengo a decirles a ustedes que no solamente voy a decirles lo que voy a hacer sino lo que he hecho porque como congresista de la República y como hombre público todos tenemos que decir esto es lo que hice para rendir cuentas primero y luego pedir la confianza una vez más. Aquella confianza que el pueblo de Cajamarca de manera generosa y noble me lo dio tuve la altura y es por eso que vengo a decirles que tenemos que seguir por ese camino. Un camino honesto y transparente puesto al servicio de todos y cada uno de ustedes. Es en ese sentido que acceder a la educación pero de verdad una educación con calidad va a ser que todos y cada uno de nosotros seamos libres. No hay más justicia que la libertad porque la libertad es el camino para encontrar el desarrollo pero para ser libres hay que ser cultos y hay que ser educados porque de esa manera podemos diseñar nuestro futuro de vida. Por otro lado también quería decirles que en mi largo caminar por toda la región Cajamarca venimos recorriendo y recogiendo a la vez las diversas propuestas. Hemos recorregido las propuestas del desarrollo económico, del desarrollo social y el desarrollo sostenible los cuales no van a ser posibles si es que no establecemos una política de desarrollo de la infraestructura e infraestructura vial infraestructura de canales de irrigación infraestructura educativa infraestructura hospitalaria o centro de salud y también es necesario lo que es las telecomunicaciones y la electrificación. Pero todo eso va a ser posible de establecerse y de realizarse siempre y cuando nosotros tengamos la capacidad de hacer una gestión transparente. Por eso una de las primeras tareas que tenemos que hacer tanto en los municipios distritales, provinciales y la región es ordenar la parte administrativa. ¿Y qué significa eso? Ordenar la parte administrativa significa ser un gobierno transparente un gobierno honesto y para ello se requiere establecer la política pública de modernización del Estado y en eso nosotros vamos a hacer un gobierno de ancha base un gobierno sin sectarismo vamos a convocar a la mente lúcida de toda la región Cajamarca sin importar el color de camiseta política porque de esa manera vamos a hacer un gobierno para toda Cajamarca y para todos los cajamaquinos. No quiero decirles en esta mañana decirles los ofrecimientos que podamos hacer seguramente con cierta sobra de manera específica porque eso lo vamos a hacer con ustedes ¿Y cómo lo vamos a hacer con ustedes? A través del fomento de la participación ciudadana un fomento pleno si ustedes se involucran y formamos equipo de alto rendimiento vamos a convocar a los jóvenes aquellos jóvenes que están aquí presentes y los que no están aquí presentes decirles a los jóvenes que ellos ya no constituyen el futuro de Cajamarca ni del Perú ellos son el presente y porque son el presente de Cajamarca y del Perú en general les vamos a defender la mano no solamente para que reconocer su esfuerzo no solamente para guiarle el camino hacia el futuro sino también para darle los desafíos y las responsabilidades vamos a convocar a todos los jóvenes en general y de manera específica a los profesionales para que formen parte de los equipos de alto rendimiento que también tenemos pero también quiero decirles a los jóvenes que es necesario que sean jóvenes de verdad ¿Y qué significa que sean jóvenes de verdad? ser jóvenes de verdad significa tener el alma pura tener la conciencia limpia aquella fortaleza de carácter que nos permita no vender nuestra conciencia por unas cuantas monedas y a la vez tener un cuerpo enérgico y sólido y que respeten a su familia que respeten a su prójimo que respeten a sus padres y sobre todo que tengan una profunda sensibilidad social a los jóvenes que están aquí presentes también les pido un fuerte aplauso para ellos que se muestran y que se muestran entre las actividades productivas que hemos recorrido y recogido en toda la región resalta en primer lugar lo que es el tema de la agricultura en nuestra región mayoritariamente nos pide que nos concentremos en la parte de la agricultura y les voy a decir en esta mañana que no es porque responda a un sentimiento político sino porque es una realidad cuando fuimos gobierno a través del presidente Fernando de la Udaterri tuvimos la visión o el presidente tuvo la visión de establecer diversas instituciones como por ejemplo Pornamash es importante que quede claro que el programa nacional de cuentas hidrográficas para cuidar lo que es el tema del agua y garantizar el agua ha sido fundado y creado por la razón popular precisamente por el presidente de la Udaterri porque después seguramente van a venir a otras personas a decir yo soy el dueño de Pornamash que quede claro esta mañana que Pornamash fue creado por Fernando de la Udaterri con el ánimo de impulsar la agricultura Fernando de la Udaterri a lo largo de todas sus propuestas productivas puso por delante siempre la agricultura y cuando se funda el partido se surge bajo un principio de la ecuación hombre-agua es por eso que nosotros cuando decimos que hay que coger el agua sí de verdad pero que no sea una bandera política porque luego cuando llegan al gobierno solamente el 1% de su presupuesto han destacado la agricultura nosotros decimos que de verdad vamos a apoyar la agricultura porque no solamente constituye una bandera política sino una gran realidad en toda nuestra región pero así como nos piden agricultura también nos piden que promovamos la ganadería así como nos piden la ganadería también nos piden que promovamos el turismo y vaya que Cajabamba tiene una gran capacidad de lo que significa la parte del turismo de la ganadería y también lo que es la agricultura fíjense que yo vengo de una provincia muy lejana digamos que es el norte el norte o lo opuesto de Cajabamba que es Jaén donde ahí hay un gran vínculo comercial entre Jaén y Cajabamba y ustedes me dirán ¿y cómo? Jaén consume aproximadamente 10.000 puyes a la semana y de aquí en el valle de Cajabamba van aproximadamente 3.000 puyes semanales a Jaén ¿y por qué les comento esto? porque es una realidad que ante la indolencia del gobierno regional y el gobierno nacional y a la vez la indiferencia empujante pueblo Cajabambino con el histórico pueblo de Jaén se han establecido ya vínculos comerciales corredores económicos entonces ahí falta el fomento y el apoyo del Estado para que de esa manera podamos también tener un desarrollo más sostenible y más sostenible por eso les quería decir que este corredor desde Cajabamba hasta San Ignacio pasando por San Marcos Cajamarca Bambamarca Cachota Cutero Jaén y San Ignacio que es una de las carreteras que también se inspiró Fernando Belagón de Terri al que le llamó la famosa longitudinal de la sierra longitudinal de la sierra que tiene que ver con la columna vertebral de integración de nuestra región ese principio o esa carretera fue inspirada en el principio de lo que significa el camino de los incas recuperando del Perú antiguo la tradición vial eso también vamos a desarrollar nosotros es decir vamos a establecer un plan vial regional para integrar a toda nuestra región aunque a ustedes les parezca mentira en pleno siglo XXI hay distritos en nuestra región que no están conectados con ninguna carretera aún todavía que están aisladas como el caso por ejemplo de Pion en Chota que todavía no tiene la integración hacia la provincia de Chota o hay distritos muy alejados de su capital de provincia entonces urge bajo el principio de las enseñanzas de la tradición vial hacer un plan vial regional para de esa manera articular e integrar a toda nuestra región por otro lado también quería comentarles que cuando nosotros hablamos de la pequeña y mediana empresa eso significa fomentar el desarrollo del emprendimiento dando acceso a la tecnología formando los parques científicos y tecnológicos muchos me dirán pero me decían ¿para qué sirve un parque científico tecnológico? en esta mañana yo les digo que a través de la ciencia y tecnología le vamos a dar valor añadido a las diversas actividades productivas y económicas de nuestra región y para eso hay que hacer un gran desafío de también integrar a las universidades y a los institutos tecnológicos y también pedagógicos para que sean parte de este desarrollo el desafío es grande en el desarrollo social tenemos que hacer un gran avance y apoyo a la salud y educación a los jóvenes en cultura y deporte y también el tema de la alimentación hay que recuperar lo que antes teníamos como alimentos que lamentablemente hoy por el proceso de una transculturización y por el tema de que hemos cambiado el estilo de vida hemos dejado los viejos alimentos que ya tenemos por ejemplo a Rolo de vez en cuando le pregunto oye Rolo ¿cuántas veces al mes tomas tu caldo verde? y Rolo me dice no me sigue hacer caldo verde ya no lo dejé ahora soy puro tallarín de puro fideos y es por eso que Rolo para enfermo ahora porque para con los fideos y ya se ha olvidado de hacer caldo verde y por otro lado también hemos dejado la sopa de habas por ejemplo o un caldo de habas hemos dejado las socas en Cajarén en San Ignacio se come la bituca también lo hemos dejado la bituca es decir hemos cambiado nuestro estilo de vida hay que mejorar el tema de la alimentación y para eso se requiere un fomento del gobierno regional por eso las políticas públicas son necesarias por eso cuando venimos a decirles a ustedes y en esta mañana a nuestros tres candidatos decirles que asuman con mucha responsabilidad y que conversen con ustedes no solamente para ver qué es lo que vamos a hacer en tal fiesta o tal feria sino cuáles son los proyectos de desarrollo y de esa manera convertirlos en un plan de gobierno en esta mañana también no quiero dejar la oportunidad de presentar a los grandes líderes de acá de Cajabamba que yo tengo la seguridad que van a hacer un gran papel en esta campaña que se viene yo quiero pedirles un fuerte aplauso para motivarnos para ponernos en el camino vamos a ir a hacer miren en el buen vamos a meterles un rocotito ya vamos a motivarlos vamos a pedir un fuerte aplauso para nuestro querido Martín que se escuche hasta la grama un fuerte aplauso para Martín vamos a pedir a Martín que se convierta en San Martín que junte a todos aquí en Cajabamba y constituya un buen plan de gobierno y una buena historia un histórico distrito de Cachachi un distrito con mucha capacidad con muchos recursos en la que ahí tienen que tener un gran desafío de lograr un desarrollo sostenible un desarrollo integral un distrito muy grande con mucha historia incluso acompañado fíjense de esta de esta de este desarrollo también ha pasado por momentos trágicos como lo que pasó en el centro poblado de Redondo donde ahí incluso murieron niños de manera responsable por el programa de Coliguar esos hechos por ejemplo no pueden repetirse esos hechos no pueden repetirse ni en Cachachi ni en Cajabamba ni en el Perú en general porque si algo nosotros tenemos que ser conscientes es cuidar al recurso más importante que tiene una nación que son los niños y las niñas y es en ese sentido que fíjense que cuando fui congresista me acerqué de manera silenciosa a este importante centro poblado y con los profesores de los colegios que ahí están logramos poner la conexión de internet para estos colegios de Redondo y la verdad que yo me llené de mucha satisfacción porque de la desgracia que había habido en Redondo se le llevó a poner esta conectividad de internet esos son los temas que jamás lo dije pero ahora que estamos aquí sin confianza les digo que he recorrido también el distrito de Tachachi en mucho silencio y aprovechando este comentario también les quiero comentar algo que he tenido el altísimo honor de visitar todos los distritos de nuestra región en todos nuestros distritos de nuestra región encontramos problemáticas similares encontramos deficiencias en el tema educativo en el tema de salud en el tema de la agricultura en el tema de los caminos que están totalmente abandonados muchas veces sin electrificación aún todavía muchos centros poblados es por eso que cuando uno quiere representar a un pueblo lo primero que tiene que hacer es conocer territorialmente a esa jurisdicción que pretende representar volviendo a nuestro amigo Pancho yo abrivo la esperanza de que los hermanos y hermanas de Cachachi una vez más le van a dar la confianza para que vuelva a ser el alcalde honesto y trabajador él no es apolar lo dicen por eso no le podemos pedir que coja a su escoba porque ella no es escoba él usa mostrador se ha modernizado Pancho de todo corazón también te deseo éxitos en toda esta jornada que hoy estamos empezando públicamente con la presentación y luego ya iremos a una presentación oficial cuando ya estemos inscritos en el jurado nacional de elecciones yo tengo la esperanza de que Cachachi va a retomar el camino que le queda hacia el futuro hay grandes entombrados como Araquera como lo dijo Jorge donde también Gero Luis llevaba también de Araquera de Montendín y Cajabamba ha tenido siempre lo que es la bondad y la generosidad con el pueblo peruano de darle grandes hombres y mujeres yo conozco a grandes profesionales por ejemplo el rector de la Universidad Católica de Lima del Perú del José Rubio es hijo de un Cajabambino también entonces hay sangre Cajabambina hay mucha muchos recursos muchos profesionales que están dando dignidad y celebridad a todo el Perú a través de sus hijos y de sus hijas los desafíos que nos toca a todos y cada uno de nosotros es grande las campañas también van a ser bastante duras pero como también lo dijo Francisco nuestro alcalde ya de la Chachi la coyuntura política actual nos está llevando a una profunda reflexión recientemente hemos visto como el Congreso de la República obligó al presidente Pedro Pablo Kuczynski para que renuncie en el cargo de presidente de la República por diversos hechos que él eventualmente ha estado o está involucrado pero lo curioso es que los que le han hecho renunciar al presidente de la República no son más honestos que él no son más puros que él no son más honestos que él incluso no sé si ustedes sienten lo mismo al ver esos famosos videos cuando se ve a ciertos congresistas cabildeando o biliteando con el futuro del Perú buscando el tráfico de influencias o cómo vender sus conciencias por lo tanto ellos no tienen tampoco la calidad moral que el pueblo peruano si exige a sus representantes por lo tanto esa coyuntura que está involucrando al señor Kuczynski y al Congreso de la República nos lleva a una profunda reflexión nos lleva a la reflexión de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado al momento de elegir a nuestras autoridades cuando alguien viene a comprar el voto de esa manera como vimos en ese video es por algo que no tiene nada de positivo nada de bueno para nuestro país o para nuestra comunidad si ustedes ven que un candidato como yo le llamo morcillo de payaso y ustedes dirán ¿y por qué morcillo de payaso? ¿ustedes han dicho el bolsillo de payaso como son? el bolsillo de payaso es grande sin fondo ¿y cómo se ve a nosotros los chiquitos? ¿no es cierto? en ese bolsillo de payaso muchas veces está lleno de dinero dinero que no sabemos de dónde viene dinero de dudosa procedencia que puede venir del narcotráfico o de la corrupción pero que sin embargo vienen con un cinismo grande utilizando ese dinero mal habido a comprar nuestra conciencia cuando nosotros vendemos nuestra conciencia cuando nosotros damos el voto a cambio del dinero lo que estamos haciendo es vendiendo el futuro de nuestra familia de nuestros hijos porque cuando ya sean gobierno y ustedes vayan a pedirle algún apoyo a alguna gestión me van a decir oye yo no tengo ninguna obligación no tengo ninguna obligación de darte nada ¿saben por qué? porque te he comprado el voto como tú me has vendido tu voto yo no tengo ninguna obligación de hacerte caso pero a cambio o señor gobernador o señor congresista señor presidente necesito esa hora el puente porque mi gente no puede pasar por el puente perder a las vidas esa quebrada cada vez que hay una lluvia crece y nos vemos incomunicados es tu problema te van a decir pero yo no te elegí no me elegiste me vendiste tu moto eso es lo que van a decir y cuando ya sigamos personas mayores o cuando nuestros hijos crezcan y no tengan acceso a una buena educación cuando ellos sigan estudiando no en sillas ni en carpetas sino en ladrillos o en adobes o en troncos ¿con qué moral le vamos a ir a reclamar al alcalde? le comento unos anécdotas que es bueno que estoy diciendo un alcalde en campaña en un distrito de Jaén no le voy a decir de que distrito pero si me causó una profunda reflexión dice que en campaña se iban al alcalde le decían señor alcalde necesito 100 soles vamos bien pasa firme acá por favor estamos los 100 soles pero firme acá y así todo el mundo vamos bien trabajando sin soles pasa pasa todo lo que tiene en su decisión y cuando ya llegó a ser alcalde el alcalde le fueron a pedir obras hubo un apoyo dice oye pero yo ya te diría ¿cuándo me da? y sacaba su guayar acá está tu firme incluso acá está tu firme oiga que quiero el parque la electrificación discúlpame acá está tu firme entonces no vendamos nuestro voto y eso hay que ir a decirles a todos nuestros conterráneos nuestros vecinos que no caigamos en ese grave error estoy preocupado digo pero por qué estás preocupado me dice mira misías estoy preocupado porque para gastarle mi campaña solamente tengo cinco millones ¿qué es? le digo solamente tienes cinco millones para gastar en tu campaña si me dice estoy preocupadísimo tengo cinco millones nada más pero si tienes cinco millones para tu campaña ¿por qué te preocupas? ah porque mi contrincante tiene diez millones tiene diez millones yo tengo cinco millones y el otro tiene diez millones entonces ¿en qué se ha convertido esta campaña? esta campaña se ha convertido en una compra y venta de conciencias sin propuestas yo lo que a ustedes les sugiero cuando vayan los candidatos a la jurisdicción a Cachachi a Cadoray vayan a Citacocha y a todos los barrios aquí en Casabamba lo primero que tienen que pedirle a los candidatos oiga ¿cuál es su plan de gobierno? ¿y quiénes son los que te acompañan? ¿quiénes son el equipo que te acompaña? ¿quiénes son las trayectorias? ¿cuántas denuncias penales tienes? ¿cuántos juicios tienes? eso es lo que tenemos que ver por lo tanto hermanos y hermanas el futuro de Cajabamba de la región Cajamarca y el Perú en general está en nosotros para terminar les comento que nosotros vamos a pedir vamos a fomentar la participación plena de todos y cada uno de ustedes para de esa manera hacer un gobierno abierto un gobierno para ustedes de ustedes y por ustedes un gobierno de Cajabamba por Cajabamba y para Cajabamba un gobierno de Cajamarca por Cajamarca y para Cajamarca porque es única es la única manera que vamos a salir adelante de la difícil situación en la que hoy nos encontramos tengan ustedes confianza fe en acción popular que no vamos a decepcionar porque no estamos metidos en esos negociados no hemos vendido al partido para recibir grandes aportes ni de las empresas ni tampoco de aquellos gobiernos corruptos que lamentablemente lo único que quieren es controlar nuestro futuro y más que el futuro del país de ustedes mismos hermanos y hermanas les pido en esta mañana que se integren a esta jornada a esta cruzada cívica patriótica y democrática salgan a sus comunidades vayan al pueblo a decirles que existe esperanza y que esa esperanza constituye acción popular vayan y digan al pueblo que acción popular constituye un instrumento democrático puesto al servicio de ustedes vayan y digan al pueblo que en acción popular existen hombres y mujeres de buena voluntad cuyo objetivo fundamental es sacar adelante a nuestro pueblo vayan y digan a sus paisanos y vecinos de que en acción popular estamos orientados por el ejemplo de dos brillantes peruanos como fueron Fernando Belaú de Terri y Valentín Paniago para quien también pido un fuerte aplauso para estos milagros quiero esta mañana con ustedes también asumir un compromiso de honor quiero pedirles que por favor caminemos con una estrecha comunicación quiero caminar con ustedes por la senda del triunfo por la senda del sacrificio por la senda de la honestidad para establecer una lucha frontal contra la corrupción no me pidan a mi cosas que jamás voy a hacer no me pidan a mi cosas que traicione a los principios de acción popular y de Fernando Belaú de Terri como este de coludirme con los corruptos no me pidan a mi cosas que jamás voy a hacer como comprar la conciencia de ustedes ni a mi ni a Martín ni a Pancho porque no lo vamos a hacer y en ese sentido en esta mañana el compromiso que asumo con ustedes es con mucha humildad ponerme al servicio del desarrollo de Cajabamba de Cajamarca y del Perú en general la poca o mucha inteligencia que yo pueda tener con mucha humildad la pongo al servicio de ustedes es en esta mañana que yo vengo a asumir ese compromiso y a decirles que el camino es largo o duro pero para eso los hombres y mujeres de buena voluntad formados bajo los principios cristianos les decimos si Dios está con nosotros quien podrá estar con nosotros y en ese sentido la familia Cajabambina el pueblo Cajamarquino el Perú en general se requiere la participación de hombres y mujeres como ustedes para decirles a todos aquellos que existe esperanza y que esa esperanza está aplicada en todo el corazón de cada uno de nosotros hermanos y hermanas que viva Cajabamba 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 adelante adelante A.G.A. 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 A.G.A.